A pesar de que aún no terminan las eliminatorias de boxeo para las justas nacionales, el Cantón de Pérez Celedón cuenta de momento con 12 jóvenes clasificados a las justas deportivas. Algunos boxeadores clasificaron de manera directa, debido a que en algunos casos no se alcanzó el mínimo de 8 boxeadores para poder realizar eliminatorias. Aunque más allá de eso, cada uno logró vencer el principal reto de los pugilistas, como lo es el peso y derrotar a la romana. La mayor parte ya pelearon, hay algunos que clasificaron directo porque no llegaron a la cantidad de 8 por categoría, pero sí lograron los objetivos que fue ganar y combatir lo que fue el peso, porque con la división de peso algunos vienen bajando peso y les ha costado mucho mantener ese peso, pero se ha trabajado con eso y ellos mismos han logrado los objetivos, que es el primer rival para cada boxeador es prácticamente el peso, ya se puede ser contrincante, pero sí lograron el primer objetivo que fue el peso y han trabajado muy fuerte logrando los pesos. No hemos llegado a especular nada a las romanas, nosotros a San José hemos llegado en la eliminatoria, cada uno de los muchachos, cada atleta, los míos han llegado en el peso, entonces significa que han trabajado duro para estar cada uno en su peso. Con la clasificación en la bolsa, es momento de darle proceso de equipo a los jóvenes y foguearlos para que lleguen de mejor manera a las justas nacionales. No, ahorita vamos a comenzar con el trabajo un poquito más fuerte, más colectivo también, y vamos a meter varios fogueos, que para nosotros lo más importante es estar midiéndonos con todas las escuadras a nivel nacional, ojalá las más fuertes, para saber con qué llegamos nosotros a los Juegos Nacionales. Si nos topamos con los más fuertes, sabemos qué hay, qué contrincantes y qué nivel llevamos. Entonces, de ahí, me sirve a mí porque de ahí yo planifico todo el trabajo de más para los muchachos. Entonces, ya he visto yo cuáles son los contrincantes y ya he visto cuáles son los contrincantes de cada uno de los muchachos, estoy trabajando sobre esa línea, aumentando cargas de trabajo para meter en mayor condición física y mejor técnica cada uno de ellos para llegar a un punto y llegar a luchar. De momento, y basados en el informe trimestral que se brinda al Comité Cantonal de Deportes, Vianey Picado afirma que se han superado las expectativas en cuanto a clasificación de boxeadores a las justas nacionales, y ahora esperan tener una buena presentación que dejen alto al cantón en la disciplina de los guantes.